Gracias a todos por venir hoy aquí a discutir un poco las medidas generales del programa en que estamos trabajando desde Podemos Estudies de cara al programa autonómico para las personas y las condiciones de paz. El acto de hoy es uno más de las varias decenas de actos que venimos haciendo en los últimos dos o tres meses y los que tratamos de poner en común con toda la gente de este país que está participando en la construcción del programa y en toda esta serie de actos hemos ido presentando sobre temas muy diversos un poco la línea de trabajo que desarrollamos en los distintos temas del programa, en todas las competencias del ámbito autonómico. En esta sucesión de programas, en esta sucesión de reuniones, lo que vamos haciendo es presentar el estado actual del trabajo, cómo van las cosas, nos sometemos a crítica y seguimos avanzando. Y la reunión de hoy viene a ser ya una de las que va a marcar un poco el punto final de lo que concierne a Cultura y Patrimonio, del programa autonómico del proyecto de Podemos. Podemos Estudies se presenta a las próximas elecciones, lo digo con todo el convencimiento, con el programa más completo que vamos a poder valorar dentro de nuestras manos y sobre todo, y esto es lo que lo siento organiza, con el programa en el que ha participado Máster. Es un programa en el que hemos elaborado con todas las personas de los círculos que están repartidos por toda la geografía de Estudies. Han participado todos los colectivos, agentes sociales, asociaciones culturales, colectivos profesionales. Hemos contactado con numerosos expertos y expertas en todos los temas que abordamos en el programa y sobre todo hemos discutido con tranquilidad, con total apertura y con toda la cautela que conlleva esta gran responsabilidad. Al fin y al cabo es el primer programa que en Estudies la gente de la calle ha logrado poner en común para por fin echar a estos políticos profesionales que simplemente se dedican a gestionar lo nuestro sin preguntarnos y sin consultarnos. Entonces, en toda esta sucesión de trabajo, la gente que componemos el Consejo Ciudadano, hemos sido un poco dinamizadores de estos debates. El Consejo Ciudadano que se ha elegido en el proceso de primarias internas para concesionar los órganos autonómicos, el equipo que se ha elegido está compuesto por gente bastante diferente, gente bastante diversa. A todos los niveles y sobre todo, y eso es lo más interesante, tenemos una especie de abanico de perfiles técnicos y profesionales, un abanico de bagajes profesionales y personales que nos facilitó mucho abrirnos a un debate con la sociedad bastante amplio y bastante rápido. Entonces, todo ese trabajo, en las últimas semanas ya hemos logrado confeccionar una especie de preborrador que por fin empieza a ser el final de trabajo. Entonces, el programa autonómico, los estructuramos, todo el paquete de medidas y de propuestas, los diagnósticos que hemos compuesto, están estructurados fundamentalmente pensando en tres niveles de acción, en tres tipos de agendas en cuanto a la temporada. En primer lugar, al día siguiente de ganar las selecciones, porque esto es un momento de ver qué es esto que va a suceder, vamos a poner en marcha, en el primer momento que pongamos un pie en la Junta de Municipal, lanzaremos un plan de descarte ciudadano, un plan por el cual vamos a intentar devolver la dignidad, devolver el aliento y devolver la capacidad de controlar sus vidas a la gente de este país. La gente de este país tiene problemas cotidianos, como problemas de acceso a la energía, problemas de exclusión social, muy muy graves, como todas y todos sabemos. Entonces, este paquete de medidas va encaminando sobre todo en descartar a las personas, devolver esa dignidad, devolver esa condición ciudadana y poder superar este bache por el que estamos pasando, al menos en su parte más clara. En segundo lugar, hay un paquete de medidas que de todos los tipos de temas y de ramos del gobierno, un paquete de medidas que vamos a tratar de poner en práctica a los primeros cien días del gobierno. La mayor parte de ellas son medidas declarativas, son medidas que simplemente conllevan cambios en la manera de gestionar la administración, cambios en la manera de organizar la estructura autonómica, son cambios en los que vamos a poder realizar muy rápidamente y que también muy rápidamente la ciudadanía la puede percibir. Cambios en la manera de la que la administración se dirige a la ciudadanía, cambios en la manera de gestionar los recursos públicos. Y todo este plan va a ser posible porque los recursos económicos están disponibles. Tenemos un equipo de economistas, de juristas y de gente experta en estos temas que lleva semanas explorando los presupuestos de Pautas Tulles y están encontrando día a día bolsas y escondites de dinero, de dinero de todas y de todos, que están destinados a cuestiones ridículas. Gastos protocolarios, gastos para promoción de cosas absurdas, dinero que nunca se termina de gastar. Ese dinero va a ser el que nos va a permitir poner en práctica este paquete de medidas de rescate ciudadano y las medidas de acción inmediata. El último nivel del programa es el programa más completo, el programa de legislatura. Es un programa que hemos querido elaborar pensando en el mañana, no pensando en las próximas elecciones, sino que estamos diseñando un programa que mira lejos, mira el futuro. Estamos pensando en un programa que permita que la generación de nuestros jóvenes dentro de 15 años tenga un futuro digno en esta región. En ese sentido hemos querido llamar a esta parte del programa de Horizonte 2030 o Asturias 2030, con toda la serie de medidas y de planes a medio y a alto plazo que nos permitirán de volver a sentirnos a hacer. Y nada, sin más, les voy a hablar ahora Silvia, que va a tratar un poco de conducir la posición de los temas relativos como cultura. Bueno, lo primero a todos y a todas es darles las buenas tardes y sobre todo las gracias por estar aquí con nosotros y escuchando. Como bien explico David, este programa de cultura, estas líneas generales que vamos a empezar a sentir, es fruto de una colaboración intensa entre muchas personas, muchos talentos, muchas horas, muchos días y una vida que a veces se pone un poco acumulado para ayudar. Y como bien explico David, nosotros no tenemos una idea cortofantista de cambio. O sea, no estamos pensando en una de las series de 2016 a lo que estamos pensando en una de las series de 2030, porque creemos que hay que reconstruir o incluso hay que construir de nuevo todo lo que está mal. Y nosotros pertenecemos a la área de cultura. Normalmente la cultura y el patrimonio son como nos íbamos las cargos de las grandes políticas. Pero nosotros no pensamos así, pensamos que la cultura y la defensa del patrimonio son parte dispensable, pero que nos conviene a pensar en la asistencia en la primera. Y así como hemos elaborado un programa cooperativo y unas líneas generales de actuación, incluso algunas líneas ya bastante concretas, con debilidades bastante claras, aunque sea cooperativo nosotros sí tenemos ideología, no nos vale cualquier cosa en los principios, que uno de los principios básicos es el pensar que la cultura es un derecho. Y sobre ese principio básico es el que estuvimos trabajando constantemente. O sea, que vamos a defender la cultura como un derecho. Y no solo como un derecho, sino como un bien de primera necesidad, igual que lo es el margen, igual que lo es la sanidad. Porque creemos que la sociedad pierde no solo a la excursión económica, sino también a la excursión cultural, y que en buscar a determinar en las políticas culturales, en disfrutar y que sea un, por decirlo a un mero disfrute turístico, pues excluye a mucha gente de la cultura y lo excluye de ser críticos y lo consumir desde la independencia y, sobre todo, desde la libertad de pensamiento. Y, por tanto, creímos indispensable meter una propuesta en rescate ciudadano y costó incluso no meter a unos compañeros porque, mediante la cultura, bueno, en rescate ciudadano quizás podríamos esperar a los primeros 100 días, pero nosotros decidimos que no. Que había que garantizar el acceso a la cultura a las personas con el trabajo con el grupo de exclusión, porque creemos que garantizar solo PAN viviendo el trabajo, nos recortarían las políticas paternalistas que se elaboraban en las Work Houses de 2019. Nosotros creemos que hay que romper la brecha que hay en los ciudadanos del primer y segundo, es uno de los ciudadanos que se pueden permitir y al teatro y los que no pueden permitirse nada más que revisar la política. Por tanto, creemos que garantizar el acceso a la cultura, los museos, al teatro, a la música, a la danza, que ningún niño en un colegio se quede sin poder ir al mundo, que no se dé dos euros para pagar la entrada, es parte de rescate ciudadano y es lo que nos convierte precisamente, lo que convierte el Podemos en algo diferente al resto de los partidos políticos. Luego ya, en las medidas de los primeros días de gobierno, tenemos medidas bastante concretas, que es que, por reducciones al consumo cultural, creemos que tiene que ver aplicar una reducción en la fruta autonómica del IRPF, porque necesitamos reactivar el consumo cultural en las teorías, lo que no nos parece normal es que se puedan deducir de cosas tan absurdas como, pues a veces, la gasolina del coche que agasta la gente de los grandes bancos y resulta que si se trata de su libro no hay reducciones. También, estamos hablando de la creación de una oficina de formación adultizada, yo sé que era Film Commission, ahora todo el mundo tiene una Film Commission, el otro día, incluso en el Parlamento, se aprobó por todos los partidos políticos llevar a cabo una Film Commission, llevamos con la Film Commission una apuesta a años y años, hubo una, se cerró, ahora hay otra privada. Nosotros no lo entendemos como se suele entender, como una oficina para hacer a ellos rodar las escrituras de las estudias, y creemos que es algo muy importante y que se va a hacer, pero para nosotros esa oficina de formación adultizada es imprescindible, porque va a dar camino a la difusión en festivales, en mercados nacionales y nacionales, de la producción, de la dirección que se hace en los estudios, porque creemos que uno de los principales errores de las políticas, porque va a dar camino a la verdad, porque cuando no creemos que en Asturias hace mucho tiempo que no se desarrollan políticas culturales, son otra cosa, es la de no apoyar la creación y la fila de inclusión, o sea, igual que creemos que la cultura es un derecho y hay que garantizar el derecho de acceso a la participación, también creemos que para que la cultura sea viva hay que comentarlas a las políticas de la participación y que hay que garantizar a los piratones, que hay que ir a los fondos de Asturias y que se trabajan. También estamos barajando la posibilidad de aplicar una casa en el 1% de taquilla a los grandes espectáculos, de los supermanes, de los musicales tipo El Rey León, que se organizan en Asturias con dinero público y que luego la taquilla se la lleva el promotor privado, pues inspirándonos en la ley de patrimonio de 2001, que ya hay una casa del 1% para las obras de infraestructura, que se tienen que invertir en la conservación del patrimonio estudiano, nosotros creemos que ese 1% se debería de invertir en espectáculos en que se realicen en Asturias, en formas culturales más heterodoxas y promover la cultura de las escuelas que llevan. También hay una medida para romper la brecha digital y introducir el software libre en las escuelas públicas y, sobre todo, yo creo que la principal medida de los primeros medidas de gobierno en la cultura es la constitución de un organismo público para la gestión cultural. Estamos hartos de la mercantilización, de los espacios culturales, de los grandes contenedores culturales, de las empresas con capital público que son el primer paso para la privatización. El día que falta dinero se empiezan a vender acciones y nos queramos elaborar, nos queramos dibujar, nos queramos ir románico, porque todo eso ella pertenece a una super gran empresa, que es la pública, pero como se puede vender, pues la venderán. Si a todo esto añadimos que la gestión es como poco, paga y no sabemos absolutamente nada de salarios, de condiciones laborales, pues nosotros queremos eliminar este tipo de empresas de gestión y volver a gestionarlo todo desde lo público para la gente y con criterios de transparencia y justicia. Y que sea todo transparente y que no queremos partes temáticos y no queremos tener una cultura hecha para el espectáculo y cara a la galería. Luego ya las medidas a lo largo de la legislatura, pues bueno, ya elaboraríamos un plan estratégico cultural para Asturias, un plan estratégico que implicaría, que llevaría mucho trabajo y una gran colaboración, no solo entre los ayuntamientos y participados, entre los y las ciudadanas, los gestores y las gestores culturales, los creadores y las creadoras, queremos potenciar una red de industrias culturales asturianas, queremos crear un sello de calidad para la cultura asturiana, para la exportación de productos culturales, que tenga cuidado y promoción de la cultura asturiana, queremos realizar un estudio de tipos de público, separar y combinar diferentes tipos de productos culturales para lanzar una mejor educación de las personas y una verdadera democratización del hecho cultural. Queremos también elaborar una ley de bibliotecas y reactivar el servicio de coordinación y el convenio entre las bibliotecas. Queremos una regeneración ética y laboral entre los diferentes actores sociales de la cultura, los pagos al día, convenios laborales, fondos públicos y provisión, cambios de relación entre los trabajadores, campañas y la administración, trabajos en común sobre programas culturales y sociales concretos, interrelación de los entes apartados de la aventura, regeneración ética y laboral de los diferentes estudios. Cambios en relación también entre un estudio profundo y detallado de la situación de las industrias culturales y un estudio sociológico de públicos y convenidores. También eficiencia y transparencia de la gestión económica y de modelar completamente el sistema de energías, con tanto con la diversificación y integración de los programas de energías mediante un programa de incentivos económicos a la producción artística y cultural. Profesional y subjetiva. Impulsar el desarrollo de un espacio de creación e innovación artística. Establecer metodologías y procesos de participación en la definición de la política cultural en las comunidades. Una implicación activa de la ciudadanía con los representantes del sector cultural de la región. Promover un programa de apoyo económico a proyectos culturales y eventos de iniciativas ciudadanas. Elaborar un plan de uso de equipamientos culturales existentes en el que se prohíben las posibilidades de acceso y distribución de las instalaciones por la ciudadanía para el desarrollo de proyectos y iniciativas propios. No queremos una cultura de contenedores, sino de contenidos. Y un plan para aumentar la presencia de la cultura gastronomía en la FP. Porque lo principal es democratizar la cultura en dos aspectos, tanto la participación, como ya hemos dicho, como el acceso a la cultura. Queremos respetar la dignidad y las condiciones adelares de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y priorizar, sobre todo, apoyo a pequeñas estructuras con capacidad de movilización y que generan puestos de trabajo antes que las grandes infraestructuras y hacer la garantía del acceso a la cultura. Romper la flecha entre el mundo rural y urbano en el acceso a la cultura y apuntalar la cultura como un bien de primera necesidad. Salva guardar la cultura como un derecho de todas y todos frente a políticas que apostan por la cultura desde una perspectiva meramente de rentabilidad económica. Y luego, dentro de este plan estratégico-cultural, pues tenemos acciones muy concretas sobre revitalización de artes escénicas, reestructuración de las ayudas al sector del libre, el sector editorial en coordinación con las bibliotecas y también medidas concretas dirigidas a la música. Y esto en cuanto a cultura, porque David también tiene un programa bastante... bueno, y también teníamos un observatorio ciudadano, un observatorio que serviría para un consello de la cultura integrado por los principales agentes culturales de la estudia, ya sean asociaciones ciudadanas, profesionales del sector artístico y cultural, representantes de los centros de educación artística, gestores municipales y también representantes de la ciudadanía. Que tendría como objetivo primordial formular propuestas en el sector cultural y sobre todo seguir y valorar las acciones que se están haciendo desde el Gobierno autonómico en políticas uniquidades. Porque creemos que es indispensable para el Gobierno que se ha vencido en el Podemos que la participación ciudadana sea real, no sea simplemente algo que se dice. Es decir, tenemos que... cuando decimos que vamos a llevar a la gente a las instituciones, estamos diciendo de verdad que vamos a llevar a las instituciones y tiene que ser una vía de nobre dirección. O sea, nosotros llegamos a las instituciones, pero los que nos subieron a las instituciones tienen que estar constantemente en contacto con nosotros, diciéndonos como cuando el César salía triunfante por las calles de Roma, recordar que solo sois humanos, recordar que solo nos estáis representando a nosotros, no os estáis representando a los últimos. Y yo creo que David os va a explicar mejor las propuestas del César. Gracias, señor. Pues nada, dentro de este gran área de cultura encontramos también las acciones concretas y el plan de actuación relacionado con el patrimonio. Música 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 Música